¡Hola chicos! Quería decirles que estoy muy emocionada de verlos porque ya quería conocerlos. Se preguntarán quién soy y es que yo soy Larry. Y Mora me prestó uno de sus canales para que pueda estar por allí contando mis historias, mis aventuras. Y pues quería estar acá un rato con ustedes para que me conozcan porque últimamente estoy todo el rato en el jardín de Mora que es muy grande. Y siempre pierdo mi huesito. Siempre tengo un huesito por aquí y siempre lo estoy perdiendo. La vez pasada me ayudó a encontrarlo Paki que es el perrito de André y Dash que también es el perrito de Marito. Pero en estos momentos creo que están dentro de casa y no pueden venir a ayudarme a mí. Pero bueno chicos quería decirles que en la descripción va a estar el canal de Larry. Que yo soy Levi por si no se han dado cuenta. Y pues para que se pasen por ahí y me den follow, me den corazoncitos, me desuscriban y pongan en los comentarios que querían conocer ya a Levi. Porque yo quería conocerlos a ustedes. Que por cierto quería ver si encuentro a alguien por la ciudad porque estoy aburrido. Es aquí en Miss. Es un gatito. ¡Hola! ¡Hola! Oye ¿quién eres? Yo soy Saku. Soy un gatito que vive acá. Está en mi casa. ¿Esta es tu casa? La casa que nunca usamos. Porque nunca está la persona dueña de esto. Aquí siempre ando por otros lugares. En mi casa pero nunca la estoy. ¡Esta es tu casa! Entonces ya sé quién vive por aquí. Oye, tu casa siempre ha estado literalmente cerca de la mía. Y nunca... Bueno, creo que Mora sí sabe quién vive aquí. Pero yo nunca he visto tu casa. A ver, ¿me enseñas tu casa? Sí, sí, sí. A ver, va a enterar. Por cierto, antes que me enseñen, es momento. Esto me enseñó, Mora. Es momento de un reto de likes. ¿Cuántos likes para este video, Saku? 400. 400 likes, chicos. Así que no se olviden de dejar su like y suscribirse. Y la palabra mágica para darle al corazoncito en los comentarios. Lo que lo pongan, la palabra, la palabra. Dona. Dona. Ok. Ya saben, chicos. Así que si dicen, lo ponen donde en los comentarios estarán el corazoncito. Pero a ver. Esa es tu casa. Aquí tienes tu televisión. Ay. El piano. El piano. Aquí tienes para cocinar. Uy, tu cocina está enorme, ¿ah? ¿Lista, listo? Sí, qué bonita. Ya está río. A la pieza. Oh, mira tu habitación. Qué bonita. Bueno, este para salir. Y aquí para subir. Y aquí está tu baño. Oye, pero en tu baño no te molesta si te llegan a ver. Por aquí. Mira, porque te pueden ver por acá. Y que soy exhibicionista. ¡Eh! ¡Eh! Oye, pero está bonita tu casa, Saku. Está muy bonita. Y sabes que lo mejor que tengo que presentarte a mis dos amigos perritos. Y tú que, bueno, tú creo que eres la única gatita que está por estas horas. ¡Ay, qué emoción! Oye, pero bueno, ya que te acabo de conocer, ¿podemos ser amigos? Sí, sí, sí. Un regalo, pero... A ver. ¡Una rilla! ¡Muchas gracias! Lo guardaré en el fondo de mi corazón. Pero bueno, me tengo que ir ya porque tengo que encontrar mi hueso. Y no lo he encontrado. Así que nos vemos, Saku. ¡Adiós! Nos vemos. Adiós. Ay, chicos, qué bonito. Miren, ya sabemos que hay un gatito en nuestra zona. Así que vamos a dejar el regalito que nos ha dado. Y lo dejamos por aquí. Cerca de mi piscina. Claro que sí. Miren. Ay, qué bonito esta ardilla. Ay, la verdad. Oye, por cierto, Mora, sí se pasó con este jardín tan enorme que tiene. Pero bueno. Oh, por cierto. Miren los peluchitos de Mora. Los agarré de su cuarto y los traje aquí. Y la verdad es que quedan perfectos. Pero bueno, vamos a seguir. Voy yendo por el mundo. Y si visitamos a nuestra amiga Bluey también. ¿Ustedes han visto Bluey? ¿Les gusta Bluey? Díganme en los comentarios. Si a ustedes les gusta Bluey, si les gusta Bluey, tienen que dejar ya un like y suscribirse a este canal. Vamos a ver. Tocamos la puerta. Bluey. Bluey. Creo que no viene, chicos. Creo que no está en casa. Así que yo me... Hola. Me abrió la puerta, Bluey. Ay, vení aquí a pasar el día contigo. ¿Hoy? ¿Qué será hoy? Sí, vení a pasar el día contigo. Es que está, 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 está me ocupada. Estás ocupada. Pero estoy muy ocupada. Sí, tengo que hacer cosas. Otro día capaz puede ser. ¿Pero por qué? Yo quería pasar el día contigo. Eh, me encantaría, pero justo, eh, justo hoy no, no, no puedo. Seguro, seguro. Sí, 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 sí. Está bien. Te dejo, pues, pero luego jugamos, ¿ok? Sí, 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 te lo prometo. Ok. Adiós, Bluey. Adiós. Chicos, ¿ustedes no notaron a Bluey como nerviosa? Como que, bueno, dijo que tenía cosas que hacer, pero como que tenía que botarme rápidamente de la casa, ¿verdad? Eh, y eso es muy extraño. Y si espiamos a Bluey para ver a dónde... Uy, miren, salió de su casa. Si la espiamos para ver a dónde va o qué es lo que tiene que hacer, que por eso me botó rápido. Eh, miren, 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 miren. Uy, miren, está sospechosa, ¿verdad que sí, chicos? Miren, parece que tiene un balatín en la mano. ¿Qué está pasando? ¿Escucharon lo que dijo? ¿Escucharon lo que dijo? Hay que seguirle, hay que seguirle con cuidado. Que no lo vea, que no lo vea. Uy, miren, miren, parece que se está yendo rápido para que nadie la vea. ¡Uy, no, 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 no! ¿Cómo corre Bluey? ¡Qué rapidez! ¡Uy, uy! ¡Eh, creo que está volteando! ¡Ay, no, me corro, me corro! ¡Uf! Acá lo ve, acá, acá lo ve. No, me sigue nadie, me sigue. ¡Ay, aquí no me ve! Ok, chicos, sigamos. ¿A dónde se dirige? ¿Y por qué va tan rápido con ese maletín? ¿Qué tendrá ese maletín? ¡Oh, no, 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 no! ¡Parece que me va a voltear de nuevo! ¡Ay, no, no, no te lo voltee! ¡Shh! Uy, 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 casi, casi, uy, casi. Uy, vamos a seguir, vamos a seguirla, pero ¿a dónde se estará yendo? ¡Qué rajo se está yendo! ¡Se está yendo al bosque! ¡Al bosque encantado! Ustedes no conocen este bosque, chicos, pero este es el bosque encantado, el bosque. Bueno, a veces pasan cosas buenas y a veces no. ¿A dónde se está yendo? Espérate. ¡Oh, como que se está quedando, está caminando al lento ya! ¿O a dónde se fue? Estoy acá entre los árboles. A ver, no le estoy viendo. ¿A dónde se habrá ido? Porque fue muy rápido. ¡Ah! Está ahí en el agua. Después aquí, creo que se está metiendo la cascada. ¡Sí, se metió la cascada! ¡Vamos a... Hay que seguirle, hay que seguirle! ¡Uy, menos mal! ¿No saben, chicos, que yo sé nadar? ¡Muy increíble! ¡Oh, miren ahí! ¡Que no me vea, que no me vea! ¡Uf! ¡Uy, esta cascada que tiene para meterse acá adentro! ¡Chicos! ¿Vieron a dónde se metió? ¿Vieron lo que...? ¡Ay, no, 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 chicos! ¡Es la base secreta de Bloy! Acabamos de descubrirla. Vamos a ver qué es lo que tiene adentro. Quizás se vaya a molestar y quizás no porque la acabamos de seguir. ¡No se dio cuenta! ¡Y tiró la llave de su... De la puerta de la base secreta! ¡Miren la llave! ¡No tengo la pano! ¿Entramos o no entramos? Tengo... No sé, no sé, no sé, no sé. No sé si entramos o no. Bueno, sí hay que entrar. Yo quiero saber qué tiene la base secreta de Bloy, chicos. ¿Verdad que ustedes también quieren saber? Yo, yo, yo. Le entramos... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Bloy! ¡Bloy! ¿Qué es esto? ¿Qué es este lugar, Bloy? Es mi base, es mi base secreta. ¿Este es un base...? ¿Por qué tienes una base secreta de puras golosinas, dulces, pasteles, donas y de todo? ¿Por qué me gustan y no las quería compartir? ¿Y qué tienes en ese maletín secreto? No, no, no. ¡Ese, me lo enseñe, me lo enseñe, me lo enseñe, me lo enseñe! ¡No, no, 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 enségueme! ¡Me lo quiero saber! ¡Dime qué tienes en ese maletín secreto! ¡Me lo voy a dar! Pero no tienes que decirle a nadie de esto. Ok, me quedo callada, me quedo callada, me quedo callada. Dímelo, dímelo, dímelo. A ver, a ver, dámelo, dámelo. Por cierto, daba tu llave que se te cayó. A ver... ¿Cuál es la contraseña? Dímela. Es una súper contraseña. Dime la contraseña para poder sacar la dona. ¿Cuál es la contraseña para sacar lo que hay dentro? Es 1, 2, 3, 4. Esa contraseña no es muy buena. Es buenísimo, ya no la sabía. Tienes una dona en tu... ¡Esto! No puedo creerlo. Mira, acabamos de encontrar la base secreta de Bluey. Y tiene puros dulces aquí. No puedo creerlo, chicos. Descubrimos que escondía a Bluey en Minecraft. Que acerá. Ojo, no es una bendición. Ojo! Bien Mitglano.